Lo primero que vamos a hacer es un prefermento para la masa y para esto hervimos la leche por un minuto y la llevamos a un bol. Agregamos las dos cucharadas de mantequilla sin sal y mezclamos un poco hasta que se derrita. Es importante que la leche tome una temperatura por debajo de los 100 grados Fahrenheit o que esté tibia antes de agregar aquí la levadura. Ya que como te he comentado en videos anteriores, la levadura es un organismo vivo que si se expone a altas temperaturas muere. Y por lo tanto el pan no va a crecer. Cuando la leche esté tibia podemos agregar dos cucharadas de azúcar del total de azúcar que tenemos reservada. Movemos bien. E incorporamos los dos sobres de levadura. Junto a dos cucharadas de harina. Tapamos y dejamos reposar en un lugar cálido hasta que haga espuma y la levadura se active. 15 minutos después ya la levadura está lista como ves aquí ha formado esta espuma que quiere decir que está en perfectas condiciones. Así que nuestro prefermento ya está listo y podemos hacer la masa. Para hacer la masa vierte en el prefermento 3 tazas de harina, el saborizante de ron, los huevos, la sal por encima de la harina. Porque si tiene contacto directo con la levadura puede que afecte la fermentación. Agregamos la ralladura de naranja. Y la ralladura de limón. Mezclamos todo muy bien dando vueltas así como ves aquí. Ahora agregamos el azúcar. Y movemos hasta que se incorpore todo muy bien. Como ves esta masa es bastante húmeda. Y antes de agregar las 3 tazas de harina restante, la tapamos y dejamos reposar por 20 minutos. 20 minutos más tarde agregamos las 3 tazas de harina restantes. Y con la ayuda de nuestras manos vamos incorporando todo muy bien. Ahora voy a amasar por los primeros 10 minutos. En total vas a amasar por unos 30 a 35 minutos en 3 tandas de 10 minutos cada una. Con unos 5 minutos de reposo por en medio. El amasado es muy importante porque es lo que permite que el pan quede suavecito y la masa quede con la consistencia apropiada. Entonces coloco un poco de harina en la mesada y coloco la masa que como ves está bastante húmeda. Con la ayuda de una cuchara quito un poco de la masa de mis manos. Y comienzo amasando para desarrollar el gluten así como ves aquí. Como si estuvieras lavando ropa. Luego de los primeros 10 minutos de amasado despego la masa de la mesa y de mis manos con la ayuda de una espátula. Y debo dejar la masa en reposo por unos 5 minutos más o menos. Luego del reposo voy a continuar con 10 minutos más de amasado. Esta vez con movimientos envolventes creando una capa de aire en el interior de la masa. Y sin agregar más harina. Voy golpeando la masa un poco para que vaya tomando cuerpo. Este amasado le llaman el amasado francés. Y nos ayuda a conseguir que las masas húmedas vayan tomando la consistencia apropiada. Simplemente tomo la masa de la parte izquierda. Y la voy levantando, estirando y tirándola hacia adelante. Formando una bola. Si ves que la masa tiene aún estas grietas. Significa que necesita reposar por unos minutos más. Luego del reposo en este punto voy a agregar la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente. La esparcimos bien dentro de la masa y envolvemos amasando hasta que la mantequilla se incorpore por unos 5 minutos más o menos. No importa si ves que esta masa está más húmeda ahora. Luego que la mantequilla se incorpore verás como se pone lisita y suave. Aunque veas que se pega de la mesa, ya verás como poco a poco se va despegando. Y ya no se te pegará tanto de las manos. Si hago la prueba de elasticidad de la masa en este punto, vemos que se corta. Y eso quiere decir que la masa necesita amasado y más reposo. Así que amaso por los últimos 10 minutos hasta que la masa me quede lisita y suave. Hago la prueba de elasticidad nuevamente y ves como prácticamente no se corta. Pero todavía no está completamente lisa. Así que amaso un minuto más y listo. Si así lo deseas, puedes untar tus manos con un poco de manteca vegetal para que la masa no se te pegue tanto de las manos. Y le damos una forma redonda a la masa para que atrape un poco de aire por debajo. La voy a colocar en un bowl engrasado para dejarla reposar y que doble su tamaño por más o menos una hora según la temperatura del cuarto. Como aquí la temperatura está fría, mi masa tardará una hora en subir. Pero si estás en un clima cálido o caliente, tu masa subirá en menos tiempo. Mientras tanto, vamos a preparar el relleno. Y para esto, en un bowl colocamos el queso crema que está a temperatura ambiente y mezclamos con un poco de la mermelada de naranjas y un chorrito de esencia de ron. Agrego una cucharada de azúcar y las ciruelas que deben estar bien trituradas. Mezclamos todo muy bien y listo. Este es el relleno más sabroso que puede tener tu rosca de reyes. Luego de una hora de reposo, así se ve nuestra masa leudada. ¡Súper lisa y suave! Si haces la prueba de elasticidad en este punto, te darás cuenta de que no se te rompe la masa. Y ahora simplemente podemos formar la rosca. Vertemos un poco de harina en la mesada y colocamos la masa para desinflarla un poco y formar un cilindro alargado. Así como ves aquí. Ahora con la ayuda de un rodillo, voy aplanando un poco este cilindro para poder colocar el relleno. Ya podemos agregar el relleno así como ves que lo estoy haciendo aquí, extendiéndolo de extremo a extremo. Y en este punto es que comúnmente le agregan las sorpresas y los muñequitos de plástico. Y en mi caso no le voy a poner nada de esto, simplemente lo comienzo a enrollar para luego formar mi rosca. Es importante que la unión quede hacia abajo. Y para unir los lados, introducimos un extremo dentro del otro extremo y listo. Llevamos a una bandeja engrasada, acomodándola bien y dejamos reposar hasta que doble su tamaño. Entonces, mientras la rosca está reposando, vamos a hacer la pasta mexicana de colores para decorar la rosca. Y esto se hace muy fácilmente. Solo necesitamos la misma cantidad de azúcar glas, harina y manteca vegetal. Y en este caso estoy utilizando media taza de cada ingrediente. Podemos agregar un chorrito de vainilla y una cucharadita de agua para formar la masa. En un bowl mezclamos los ingredientes hasta formar una pasta así como esta. Con la ayuda de nuestras manos, ayudamos a incorporar todos los ingredientes y listo. Ahora podemos colorizar la pasta y esto es al gusto de ustedes. La pueden dejar así blanca o le pueden agregar algún color de su preferencia. En mi caso, solo voy a colorizar la mitad de la pasta con un colorcito verde azulado. Miren qué bello me queda este color. Esta pasta viene siendo una masa de galletas que vamos a colocar por encima de la rosca. Y así nos queda la pasta lista para decorar. También para decorar tenemos frutas confitadas y naranjas escarchadas. Si quieres ver cómo hice estas naranjas escarchadas, puedes hacer clic en el enlace de la descripción. Nuestra rosca de reyes ya ha leudado y por lo tanto podemos decorarla. Primero pintándola con un huevo batido y finalmente la parte más divertida de todas que es decorar la rosca. Este paso lo puedes hacer con tus niños para que ellos la decoren como ellos quieran. Yo coloco primero las naranjas escarchadas. Luego preparo la decoración con pasta extendiéndola así. Y obteniendo unos rectángulos como estos para luego colocarlos en la rosca. Ahora colocamos las frutas confitadas para agregar un toque de color. Y finalmente un poquito de azúcar en los espacios en blanco. Ahora llevamos esta maravilla de rosca de reyes al horno precalentado a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 45 minutos. Y así nos ha quedado esta espectacular y sabrosa rosca de reyes. Tiene una amiga súper húmeda, esponjosa y suavecita que se deshace en la boca. Tienes que preparar esta receta especial para celebrar el Día de los Reyes y compartir en familia con un buen chocolate caliente. Si te gustó esta receta no olvides darme un like y compartirla con todos tus contactos y amigos. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Dios te bendiga! ¡Bye, bye!